En el día de la fecha firmamos un convenio con el laboratorio Roche para trabajar conjuntamente en lo que es la promoción y la prevención en salud de la mujer. Esto consta el convenio trabajar en consejerías para el cuidado integral de la salud de la mujer. Estamos muy contentos con esta iniciativa y creo que va a ser el comienzo de una serie de convenios que vamos a tener conjuntamente con ellos para trabajar en pos de la salud de la comunidad.